Abusamos de automedicarnos y para ello, cuando son las 5 y 9 minutos, tengo a los victorinos de la opinión. Fernando Balbuena, buenas tardes. Oye, eso de los victorinos, son como reflexiones cornúpetas, no lo sé yo. Sabías que me ibas a decir algo. No sé, no sé. 30 segundos, Fernando, abusamos de la medicación. Bueno, pues yo abusé cuando era estudiante, que tomaba muchas anfetaminas para estudiar. ¿Qué me dices? Sí, sí, como os lo cuento. Y entonces creo que me ha dejado bien para secuelas. O sea que no recomiendo a nadie que... No, claro. No. Entonces, pues, que se fijen en mí cómo he quedado. Verdaderamente averiado. Bueno, enseguida vamos a discutir.